gloria gloria a dios dios bendiga el pueblo que está en sintonía en esta preciosa hora la programación pisando terreno con nuestro hermano pedro a mateo y en los teléfonos en esta preciosa hora desde roa island está el hijo de nuestro hermano y pastor pedro mateo nico mateo dios te bendiga nico en esta hora pasamos los micrófonos dios te bendiga nico god bless you god bless your dad god bless your family y no dejes de orar y pedirle a dios alabado dios por ti mismo primero y también por tu familia amén nico amén amén god bless you your dad is on air now mano pedro dios te bendiga amén alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo le damos gloria y honra a nuestro dios por una oportunidad más la cual él nos da de estar aquí en su programación pisando terreno por la misericordia de dios cada hora estamos aquí predicando el evangelio cada momento que dios nos dé la oportunidad y es una bendición poder compartir el evangelio de nuestro señor jesucristo como hablaba el pastor por mente ahí no estaba saludando a nuestro hijo mi hijo de don antonio mateo júnior nico la cual amamos mucho y le estamos pidiendo a dios por su transformación y salvación para que también nos acompañen los micrófonos en un futuro a evangelizar a las naciones también quiero darle gloria y un radio por los hermanos aquellos que están siempre ahí ayudando orando por nosotros quiero saludar a todos los ministerios que nos apoyan a las iglesias que nos apoyan al al pastor a melvin rivera y a la iglesia moral del altísimo el ministerio potrero tiempo también con el pastor por mente también nuestro hermano josé rolón con el ministerio el poder de dios transforma también el ministerio de las cárceles con nuestra hermana maría román la saludamos y oramos por esa sierva también para que dios le siga supliendo también a la mi hermana migdalia castro la cual también está apoyando de ministerio y tiene un ministerio en las cárceles también para allá para nueva york así que migdalia dios te bendiga sierva adelante en el señor y siga para adelante nuestro hermano luis martínez la cual también dio puesto ministerio en sus manos a nuestro hermano pedro bolaño mi hermana nely cepeda nuestra hermana de isi isabel hernández éstor alberto y a mi hermanito diego oremos mucho por hermanito diego para que al igual con como nico estén evangelizando a las naciones y le creemos a dios para dios nada es imposible y a todos los hermanos uno por uno que apoyan este ministerio pisando terreno lo amamos los saludamos y lo bendecimos en el nombre de jesús hoy vamos a estar leyendo de juan capítulo re unos versículos muy conocidos por el mundo por lo que le sirven a dios y por lo que no le sirven a dios y estaremos ministrando a través de lo que nos dé el espíritu santo para bendecir a los hermanos y a los amigos que se encuentran en sintonía en la noche de hoy como dije al principio este es su hermano y amigo pedro amateo y estamos más que contentos y bendecidos de parte de dios después de compartir la palabra de evangelizar a las naciones al mundo y aquellos que se encuentran sin fe y sin esperanza y a esto nos ha llamado dios y esto es lo que queremos hacer para la gola en la honra de dios así que vamos a leer en juan capítulo 3 vamos a leer dos versículos juan capítulo 3 vamos a leer dos versículos el versículo 16 y 17 perdónenme si un futuro comienzo a toser o algo pero no me siento muy bien pero nos ponemos la mano del señor verdad que se haga la voluntad de dios a la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y el pueblo de dios dice amén porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dio a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él palabra de dios el tema de hoy es dios tiene un llamado para todo dios tiene un llamado para todos en especial para todo lo que están escuchando en este momento y para todo lo que van a escuchar en un futuro sabemos que este versículo nos da una enseñanza muy poderosa porque es para evangelizar aún a los religiosos es para evangelizar aún aquellos que no conocen a Cristo Jesús cuando hablo de religiosos no piense que todos somos así religión es una persona la cual hace lo mismo repetidamente todos los días es una persona la cual también adora imágenes es una persona también que cuenta con sus propias obras y no con el sacrificio y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario como eran los fariseos porque este versículo viene a través de la enseñanza que Jesús le estaba dando a un religioso la cual se llama Nicodemo si vemos el principio del capítulo esto era lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo que debía de nacer de nuevo y que él era el Mesías y que él era el Salvador del mundo y que Dios lo había enviado para eso para que el mundo sea salvo por él para que el mundo crea en el único hijo de dios en el dios todopoderoso en el dios que se hizo carne para hoy bendecir nuestra vida y nuestra alma él estaba enseñando a un religioso a una persona que supuestamente era un doctor de la ley a una persona que supuestamente conocía a Dios pero estaba fuera de lo que eran las normas de Dios por eso el tema de hoy es Dios tiene un llamado para todo para aquellos que se encuentran en la religión que se encuentran en la idolatría en la brujería para aquellos que se encuentran en el alcohol para aquellos que se encuentran en la droga para aquellos que se encuentran en todo en el adulterio en cualquier pecado que tú te encuentres Dios tiene un llamado para tu vida primeramente para que crea en su hijo amado nuestro Señor Jesucristo que te arrepienta que le de tu corazón al Señor Jesucristo porque él dio a su hijo que es nuestro Señor Jesucristo para que muera y resucite por ti y por mí para que todo aquel que cree en él no se pierda, mantenga vida eterna lo dice aquí la palabra bien clara cada uno de nosotros tenemos un llamado para servir y glorificar el nombre de Dios porque ya, alma mía, alaba Dios las cualidades que tú necesitas el material que tú necesitas lo tiene escrito Jesús que es alabarte, justificarte y salvarte para que puedas entrar delante de la presencia de Dios la cual el Espíritu Santo te sella la cual el Espíritu Santo te marca te transforma y así podemos servir a nuestro Dios no importa tu condición no importa donde te encuentres no importa lo que hayas hecho no importa lo que estés haciendo si hoy escuchas el llamado de Dios porque el llamado de Dios es para todos para el ladrón, el mentiroso, el adultero, el brujo el apóndata todo, en todo aquello que se encuentran fuera de la voluntad de Dios que se encuentran practicando el pecado Dios tiene un llamado para ti porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se entienda más tenga vida eterna es para todo aquel que cree es decir, Dios tiene un llamado para todo porque a esto ha venido Dios para esto mandó Dios a su hijo para salvar a todo lo que se había perdido tal vez tú dices que tú eres un bueno para nada tal vez muchas veces el enemigo pone en nuestra mente como Dios Dios está llamando a personas que piensan que todo está perdido y que ellos no sirven para nada porque lo han intentado todo y nada les funciona el llamado también es para ti pero tengo para decirte que Dios tiene un llamado para tu vida para él tú eres importante tal vez para el hombre tal vez para la sociedad tú no eres importante tal vez para la sociedad tú no sirves para nada pero Dios tiene un llamado en tu vida porque Dios quiere transformarte Dios quiere cambiar tu alma Dios te quiere salvar del castigo eterno la cual le espera a aquellos que no escuchan ni reciben el mensaje de nuestro Dios por eso el tema de hoy es Dios tiene un llamado para todos no importa en la condición no importa donde Jesús se encuentre no importa lo que hayas hecho hay un llamado para tu vida ¿por qué? porque Dios dio a su único hijo un ingenito para que todo aquel que crea no se pierda mantenga vida eterna este llamado es para todos aquellos que vamos hoy a creer en el hijo de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo y por eso hoy Dios está evangelizando por eso hoy Dios quiere transformar por eso hoy Dios quiere cambiar por eso hoy Dios quiere salvar por eso hoy Dios te está diciendo que Él tiene un llamado para ti también amigos que escuchan esta preciosa hora hermanos que escuchan esta preciosa hora hoy Dios te está hablando ¿sabe por qué? porque el Creador del Todopoderoso es tan perfecto y si vemos la Biblia y le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento que nos revele su santa palabra el Señor comienza a revelar tal vez el enemigo te está condenando el enemigo te está acusando te acusa de adicto te acusa de alcohólico te acusa de ladrón te acusa de mentiroso te acusa de falsante pero tengo para decirte que Dios tiene un llamado para ti también Dios tiene un llamado para todos porque Él dio a su único Hijo unigénito para que muera por el mundo completo sin separar a nadie sin apartar a nadie todo aquel que cree venga a ser salvo y por eso hoy Dios también tiene un llamado para ti amigos que escuchan esta hora o tú que te has apartado de los caminos del Señor has vuelto al fango has vuelto al pecado y hoy te sientes que no eres digno de nada hoy te sientes que no mereces el perdón tengo para decirte que los pecados fueron pagados en la cruz y que Cristo te perdona que Cristo te ama porque por tanto Él nos amó que Él no ve nuestra falta Él no ve nuestros errores Él siempre nos transforma Él siempre nos cambia Él siempre nos perdona cada vez que venimos ante su presencia a pedir perdón porque Dios tiene un llamado para todos alma mía alaba a Dios y vemos que la perfección de Dios si nos podemos pedirle a Dios que nos revela a través de su santa palabra Él nos va a ir mostrando y mientras Dios me daba ese mensaje mientras yo oraba me vinieron a la mente tantos versículos bíblicos y historias bíblicas de cómo es nuestro Dios cómo el Señor tiene el poder sobre todas las cosas y cómo la misericordia de Dios es más grande que todos los cielos porque hay un llamado Dios tiene un llamado para todos porque Dios pagó el precio el precio total en la cruz del Calvario vuelvo y te repito amigo porque Dios quiere que recibes ese mensaje porque hay un llamado para tu vida porque Dios tiene un llamado para todos hombre, mujer, homosexual en la condición que tú te encuentres Dios tiene un llamado para ti porque Dios te quiere transformar Dios te quiere cambiar Dios te quiere salvar Dios te quiere liberar Dios quiere darte entender que Él pagó un precio en alto por ti y por mí ¿para qué? para que nosotros seamos siervos de Él y hijos de Él y para que Él se glorifique a través de ti y de mí porque el precio lo pagó ahí en la cruz del Calvario por tu condena la cual nosotros merecíamos ser condenado y castigado en el fuego eterno pero por la misericordia de Dios que dio a su único Hijo unigénito a nuestro Señor a mi Salvador a mi Rey hoy Él tiene un llamado para tu vida hoy Él quiere transformar tu vida hoy Él quiere cambiar tu vida ya vuelvo y te lo voy a repetir hasta que entiendas no importa que haya hecho que esté haciendo no importa lo que el enemigo diga a tu mente a tu corazón Dios tiene un llamado para ti y mientras Él oraba y leía me venían pensamientos y me venían me venían historias y el Señor me mostraba estos ejemplos vemos los ejemplos de Dios con su creación pero en la creación de Dios el primero que Dios creó fue al hombre a ti y a mí para como hombre es decir aparte de lo de toda la creación que Dios hizo porque hizo el día y después nos hizo a nosotros y Dios hagamos al hombre a nuestra imagen de semelhanza para que gobierne todo lo que Dios había creado pero Dios tiene el control sobre todas las cosas y hay una historia el número capítulo 22 para que tú veas que Dios tiene un llamado para todo y no es que te voy a comparar con una bestia con un animal no es que te voy a comparar con un ave no es que te voy a comparar con un pez pero el Señor quiere que entienda que Él es el creador de los cielos y de la tierra y que Él tiene el poder para salvarte Él tiene el poder para transformarte Él tiene el poder para liberarte porque Dios nos ama porque de tanta manera amó Dios al mundo y que dio a su único Hijo que fue a nuestro Señor Jesucristo y mientras yo oraba y Dios me dio ese tema yo tengo un llamado para todo y me vinieron muchos versículos me vino Gálatas 3.28 donde Pablo dice ya no hay judío ya no hay griego si todos servimos al Señor es decir no hay hombre no hay mujer me vinieron a la mente muchos versículos bíblicos al igual como me vino Juan 3.16 y comenzamos con Juan 3.16 versículos 16 y 17 y porque Dios quiere que entendamos que no hay hombre no hay mujer no hay brujo no hay nadie Dios tiene un llamado para todo pero cuando Dios te llama Dios quiere que tú te arrepientas que tú le pidas perdón que tú lo aceptes como su único Salvador y la transformación Dios la hace como la hizo con Pablo Pablo era un asesino Dios tenía un llamado para él no importa te dije tu pasado o tu presente lo que importa es el futuro para Dios lo que importa de ti es tu futuro no tu pasado ni tu presente tu futuro para donde él te quiere llevar para un cielo nuevo y para una tierra nueva y para que estemos en la eternidad gozándonos con él porque ese es el llamado que Dios tiene y me vino a la mente cuando dice el Señor muchos son llamados y pocos los escogidos y no es porque Dios lo rechaza no es porque Dios lo desecha es que muchos no escuchamos y al no escuchar no somos escogidos alma mía alabar Dios volvemos tengo un minuto estamos escuchando la programación pisando terreno con nuestro hermano Pedro a Mateo él está en vivo y en directo desde Concord Massachusetts la institución la cárcel de Concord Massachusetts predica nuestro hermano Pedro Mateo en vivo y en directo escucha los sábados de 7 a 8 de la noche sábado tras sábado de 7 a 8 de la noche la programación pisando terreno Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Mateo y si usted siente de parte del Señor enviar una ofrenda a la cárcel de Concord a la programación pisando terreno lo puede llamar también al 7 8 1 8 0 8 para más información ya que tienes que bajar la aplicación en tu teléfono y hacerle una ofrenda con tu tarjeta de débito o crédito a continuación la programación pisando terreno continuamos con nuestro hermano Pedro Mateo ya nos está llamando una vez más estamos en vivo en esta preciosa hora y grabando este programa en YouTube para así darle una oportunidad a aquellos que están suscritos y si tú no te has suscrito a nuestra página suscríbete o pulsa la campanita para que te notifiquen cuando estamos al aire Dios te bendiga hermano Pedro adelante alabado alabado sea el nombre cuando Dios me hablaba que él tenía un llamado para todo me venía a la mente sobre la creación de Dios y el poder de nuestro Dios y me vino a la mente la historia de Número con el profeta Balaam cuando él iba de camino con su corazón perverso a un rey perverso la cual su corazón había sido contaminado y por el momento en ese alrededor la Biblia nos enseña como que había algún profeta donde el Señor podía usar ese profeta para parar a Balaam de que hiciera lo que tenía que hacer pero como Dios tiene el poder para todas las cosas él tiene el poder sobre todas las cosas y él es Dios el creador de los cielos del universo la tierra y todos los que podemos ver alma mía alaba Dios aún lo sobrenatural lo ha creado Dios vemos aquí como el Señor porque sí porque cuando escuchamos que Dios tiene un llamado para todo muchas veces el enemigo nos pone en la mente que no sabemos hablar que hemos sido perverso que hemos sido malos ladrones delincuentes ganqueros adulteros you name ustedes pueden nombrar cuántas cosas ese puerco el Señor nos responde a Satanás pone en tu mente para que uno escuche el llamado de Dios pero Dios es todopoderoso y Dios quiere usarte y en esta historia de Balaam de número capítulo 22 la cual todo el mundo conoce y muchos predican muchos predicadores y hablan del profeta Balaam los perversos que era y los corruptos que era pero aquí no vamos a enfocar en el anna hoy vamos a usar el anna el mulo alma mía alaba a Dios porque Dios alma mía alaba a Dios usó al mulo para hablarle a un profeta perverso no es que te estamos comparando con un mulo o que te venga a minimizar como un mulo sino el mensaje de hoy que Dios nos quiere dar a entender es que Él tiene un llamado para todo y que no importa quién tú seas no importa el conocimiento que tú tengas en la palabra no importa si sabe leer o no sabe leer no importa si eres ligón en blanco que no puede ver no importa si eres mudo no importa cómo tú seas y cómo estés si tú escuchas el llamado de Dios si te arrepientes y recibes a Jesucristo como tu único Salvador alma mía alaba a Dios vas a ver la gloria de Dios tú no puedes dejar que el enemigo ponga en tu mente lo que tú no puedes hacer naturalmente hablando no dejes que Él te domine con lo que tú has tratado de hacer y nunca has podido hacer porque tú no vas a ser el que vas a ser es nuestro Señor a través de nosotros siempre y cuando tú escuches el llamado de Dios así como Él transformó a Saulo así como transformó a Pedro Mateo así como transformó a Paul Mendes así como transformó a J.D. al hermano Luis Martínez y a todos los que escuchan que han sido transformados por la sangre del Cordero de Dios que tal vez antes hablábamos con mucha maldición con mucho odio con mucho rencor Dios transformó nuestra mente y nuestro corazón y hoy Dios no usa para evangelizar y hablar la palabra de Dios eso no importa cuál sea tu condición no importa cuál sea tu pasado no importa cuál sea tu presente a Dios lo que le importa es tu futuro si tú escuchas la voz de Dios Dios te va a usar aquí vemos que el Señor usó a un Ana para hablarle a un profeta la cual era corrupto que tenía el corazón dañado y quiero que vean el versículo 26 en adelante la más voy a leer del 26 al 31 para traer el mensaje de cómo Dios tenía el control sobre la bestia del campo podía ser un león por el momento ahí Dios usó un Ana pero podía ser un león podía ser lo que sea que sea una bestia un elefante lo que sea un restilo un cocodrilo cualquier cosa que sea creada por Dios que tuviera vida alma mía alaba a Dios el Señor el todo creador el todo poderoso si es necesario si es necesario él tiene el poder para usarlo y esos son animales que son creados para una obra y un propósito pero cuando Dios quiere llevar algo a cabo cuando Dios se quiere glorificar de una manera poderosa él usa lo que la lo que la lo que la gente piensa que él va a usar cuánto alaban a Dios para darle a entender al mundo de la creación que él es el gran yo soy que es el tío de la maravilla que es el tío todopoderoso que hace lo que él quiere y quién podrá detener su mano preguntarle que hace alma mía alaba a Dios al tío de lo sobrenatural al tío que abrió el mal rojo al tío que dio del cielo el maná para alimentar a su pueblo ese es el tío que le dice que él tiene un llamado para ti ese es el tío al cual hoy hablamos que tiene un llamado para todo lo que están escuchando sin importar su pasado y sin importar su presente sino a Dios lo que le importa es el futuro que él quiere para ti las bendiciones que él tiene para ti y vemos que en el versículo 26 cuando este hombre iba con su corazón dañado dice la Biblia en número capítulo 22 y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo entonces Jehová abrió la boca al asna la cual dijo a Balaam que te he hecho porque me ha asustado tres veces ahí está bien podía seguir leyendo pero ahí está bien y más adelante podemos ver la gloria de Dios y como este hombre reconoció porque el asna siguió hablando con él el asna siguió diciéndole que él estaba erróneo que lo que él estaba haciendo no estaba bien sobre lo que estamos hablando y trayendo el mensaje de lo que Dios quiere hablarnos Dios tiene un llamado para todos que no importa quién tú seas no importa qué estés haciendo no importa tu pasado no importa tu presente a Dios lo que le importa es tu futuro Dios tiene un llamado para todos por tanto amor tanto Dios al mundo que ha dado a su hijo a su hijo unigénico para todo aquel que crea más se salve y tenga vida eterna para esto vino Dios alma mía alaba a Dios él tiene un llamado para tu vida no importa quién tú seas si usó aquí un asna alma mía alaba a Dios para glorificar su nombre para cambiarle el pensamiento a un hombre perverso a un hombre que oía de Dios a un hombre que le servía a Dios pero se corrompió se hizo un animal alma mía alaba a Dios una bestia para hablarle a un hombre cuánto más no te puede usar a ti amigos que me escuchen ahora que el enemigo te está minimizando está minimizando el poder de Dios eso es una bestia vemos otra historia donde el Señor usa un ave alabado a Dios y para que Dios usa un ave para alimentar a un gran profeta a Elías primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 6 alma mía alaba a Dios dice la Biblia entonces Elías relativista que era de los moradores de Galá dijo acá vive yo a Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia y rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerí que está frente al Jordán beberá del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo aquí un sol señor a un cuervo usted sabe lo que es un cuervo de esos animales negros que comen todo lo podrido que son bien puerco que resentan lo peor alma mía alaba dios esos son mi dios porque él es el dios todopoderoso el creador de los cielos y la tierra y aquí hay un mensaje si nos vamos a lo profundo el mensaje que dios nos quiere llevar que no importa quién tú seas dios tiene un llamado para ti si son un ave tan puerca tan asquerosa y el color que tiene y lo que es esa ave si la usó para bendecir y para alimentar al gran profe de Elías cuanto más no te puede usar a ti por eso que dios dice tengo un llamado para ti que yo tiene un llamado para todo porque eso no se trata de ti ni de tu habilidad ni de tu presente ni de la obra que tú puedas hacer se trata de lo que hizo mi señor se trata de quien el dios por el mundo que fue nuestro señor jesucristo hoy dios te ama y hoy dios quiere que escuches porque quiere transformar tu vida él tiene un llamado para ti alma mía tal vez tú te intimida porque piensas que va a coger un micrófono y que va a estar y que tiene que estar predicando y que tiene que estar la cachucula no dios tiene un llamado de mucha manera puede ser para manejar la guagua de la iglesia puede ser para pararte en la puerta saludar a los hermanos puede ser para pasar biblia puede ser para cualquier cosa pero hay un llamado de dios para tu vida porque cristo te ama y te quiere usar hay una función en la iglesia en el cuerpo de jesucristo para tu vida no siga viviendo en la vida que te encuentra no siga siendo cautivo por sataná hoy jesús te quiere librar porque jesús te está llamando que hoy tiene un llamado para todos hombre mujer vuelvo y repito todos todos dios usó una bestia usó un ave dios está aquí mostrando la representación de su de su creación como él tiene el poder para usarla y me gozo porque la biblia me enseña en lo literal en lo que tiene sangre y refira como tú y yo que dios comenzó a usar la la mula que representa todas las bestias terrestres las cuales se arrastran y caminan en la tierra usó el ave que representa el cuervo que representa el águila y todas las aves y todos los pajaritos como él dice en lucas que él los alimenta que él los bendice y habla hasta del cuervo arma mía alaba a dios santo eres jesús vemos el poder de dios santo eres jesús como él está en control de todas las cosas que no importa quién tú seas no importa tu condición tú eres creación de dios y dios tiene un llamado para tu vida vimos el asma que representa la bestia vimos la bestia vimos el ave que es el cuervo que representa todas las aves del cielo ahora vamos a ver el mal ya se sabe la historia ¿verdad? Joná y en el mal dios usó un pez Joná capítulo 1 verso 17 un pez que lo tenía preparado para que Joná cayera en él y desde el pez oró Joná y dios lo escuchó que podemos ver aquí que dios usó el pez para glorificar su santo nombre porque Joná el pez lo vomitó y Joná fue y llevó el mensaje cuánto alaban a dios yo no sé cuánto están entendiendo dios tiene un llamado para todo si dios usó una bestia si dios usó un ave si dios usó un pez cuánto más no va a usar a maría cuánto más no va a usar a pedro cuánto más no va a usar a nisco cuánto más no va a usar a luis martín a todos los que están escuchando y van a escuchar más adelante dios tiene un llamado también para ti porque dios el todopoderoso y el gran yo soy y por eso dios dice en juan 3 16 que él no amó él no amó con un plan y un propósito él no amó para glorificarse él no amó y mandó a su hijo unigénito para eso porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hay un llamado de dios para tu vida hay un llamado de dios para cada uno de los que están escuchando no importa tu condición aquí vimos tres puntos bien claros donde el señor en número usó una bestia un asna vemos en primera de reyes el punto número 2 que usó un cuervo un bien puerco y vemos en el punto número 3 que usó un pez aquí vemos las aves de los cielos aquí vemos las bestias de la tierra y aquí vemos los peces del mar dios tiene el poder y si dios usó estas tres cualidades de creación que él creó en la tierra cuanto más no te puede usar a ti amigo que me escucha en esta hora hermano que me escucha en esta hora que tal vez está intimidado y no está siendo obediente al llamado de dios porque dios tiene un llamado para todo y dios tiene una función y un ministerio preparado para cada uno de nosotros cuando escuchamos de llamados y ministerios de lo que nos da la mente una vez un micrófono y no hay muchas cosas que hay que trabajar dentro de la iglesia como servían los diáscanos en la mesa sirviendo a los pobres hay mucha manera de misionero hay mucha manera de profeta hay mucha manera de cómo servir a dios pero dios tiene un llamado para todo y dios es el que está en control y dios que va a poner en tus labios o en tus manos o en tus ojos o en tu mente o en tu pie lo que vas a hacer para la gloria y la honra de su santo nombre pero escucha el llamado de dios sometete a la voluntad de dios créele al poder de dios porque por eso dios nos pone estas historias aquí en la palabra de dios y por eso dice en galatas que ya no hay hombre ni mujer esto se trata de dios y de la fe en nuestro señor jesucristo yo creo en el ministerio en el poder de dios creo en el ministerio de las mujeres el ministerio que dios le ha dado a débora le dio a raquel y le dio a a cuando pablo escribe ahí en roma a priscila y a todas esas mujeres que abrieron iglesia dentro de su casa en un tiempo donde los cristianos eran perseguidos porque dios tiene un llamado para todo hombre mujer niño dios tiene un llamado para todo tu tienes que creerle a dios confiar en dios y leer la palabra de dios para que dios te revele cual es el plan y el propósito que el tiene para tu vida porque hay un llamado para ti no le crea al enemigo no le crea a lo negativo no le crea a aquellos que dicen que si uno puede ni nunca será creele a dios que dios va a hacer todas las cosas a través de ti porque se trata del poder de dios sabemos que los muros no hablan sabemos que los cuervos no tienen esa capacidad y esa habilidad para irte a llevar comida pan y carne por la mañana y por la tarde como que ellos son mozos o como que son meseros alma miera va a dios eso no se trata de eso de la habilidad de la inteligencia que yo tenía si no se trataba del poder de dios porque ya dios así lo había planeado y así lo había dicho y aquí hay que creerle y en dios hay que confiar porque dios es verdadero sea dios verdad y todo hombre mentiroso dios no miente y dios tiene el poder para hacer y deshacer y por eso hoy dios dice tengo un llamado para ti porque de tal manera yo amé al mundo que di a mi único hijo para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna y verso 17 dice Juan de Juan capítulo 3 porque no envió dio a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvar sino para que el mundo sea salvo por él perdón esto es en vivo aquí no hay aquí es como el espíritu no use aquí no es que predicamos y lo grabamos y le quitamos lo que decimos mal y después lo subimos para que la gente diga wow no esto es en vivo y como el espíritu no lo de así hablamos la palabra de dios para que entienda que esto no se trata de pedro mateo sino del poder de dios y que tenemos defecto pero que dios perfecto cuanto alaban a jehová gracias a dios tanto eres jesús porque si no se nos va a la cabeza y blasfemamos como hizo nabuco don sol y nos volvemos un animal por siete años cuanto alaban a jehová dios tiene un llamado para todo dios te quiere usar creele a dios confía en dios depende de dios porque para dios nada es imposible cree en la palabra de dios hay un llamado para ti dios hoy quiere salvar tu alma dios hoy quiere mostrarte la bendición y el poder que el tiene para liberar las cadenas las cuales te atan tu alma las cuales te tienen cautivo en el pecado las cuales el enemigo te ha engañado por mucho tiempo diciendo que esas cadenas nadie ni nada la puede romper mentira de satanás hay un llamado para ti y dios te quiere liberar confía en dios cree en dios porque por una razón dios está mandando este mensaje para tu oído para tu alma porque él también tiene un llamado para ti dios tiene un llamado para todo volvemos en un minuto gloria a dios escuchando la programación pisando terreno con nuestro hermano pedro a mateo aquí en radio postrero tiempo puede buscarnos a través de la internet postrero tiempo punto o rg ahí estamos y también puedes bajar la aplicación en apple store y google play búscalo como radio postreros tiempos en esta preciosa hora estamos transmitiendo la programación pisando terreno con nuestro hermano pastor pedro a mateo y él está transmitiendo vía telefónica desde concord massachusetts la institución de concord massachusetts desde una cárcel en concord al mundo entero pedro a mateo la programación pisando terreno dios bendiga los hermanos y amigos que en esta preciosa hora nos están sintonizando sea a través de la radio o la internet amén para más información de este programa puedes llamarnos al 7 8 1 8 0 8 40 80 si desea ofrendar a este programa a esta programación de nuestro hermano pedro mateo también te daremos más información lo puedes buscar también a través de facebook al final de este programa estaremos dándole la página social dios te bendiga adelante hermano pedro alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo dios tiene un llamado para todo escucha la voz de dios se sensible a la voz del espíritu santo de nuestro señor te traímos los ejemplos porque así puso dios en mi corazón que reyera los ejemplos el del del mulo de lana como lo quieras llamar del y y y y y y hay que ponerte y hay que ponerte freno para poderte frenar porque si no y lo freno es la 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 barra de la prisión que tienes que estar preso cada rato porque eres un mulo no entiendes te choca contra la pared y hace lo que te da la gana porque tú eres quien eres y el enemigo te ha hecho creer que así tú serás y que así eres tengo para decirte que dios tiene un llamado para ti dios quiere transformar tu alma no importa que negro sea que puerco sea que dañino haya sido si dios un cuervo cuánto más nos quiere usar a ti que somos la semejancia de dios y dios tiene un llamado para todos porque todos somos un cuerpo y cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de nuestro señor jesucristo y jesucristo de nuestra cabeza hay mucho trabajo dentro del cuerpo de jesucristo hay mucha función el cuerpo tiene tantas cosas nosotros nos enfocamos los dedos en la uña en el estómago en todas esas cosas en todos los órganos pero hay mucho más hay células hay tiene hay tantas cosas en el cuerpo y todas se necesitan para que el cuerpo funcione perfectamente así es el cuerpo de cristo alma mía alaba dios hay mucho trabajo hay mucha función la cual dios quiere hacer para gloria y honrar su nombre a través de ti y de mi si escuchamos el llamado de dios dice romano capítulo 12 voy a leer del 3 al 5 por el tiempo pablo hablo hablándole a los romanos y diciéndole los deberes que tenían como cristiano que eran dice versículo 3 al verso 5 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros dios tiene un llamado para todo primera corintio capítulo 10 versículo 17 dice la biblia siendo uno solo el pan nosotros con ser mucho somos uno somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan está hablando de jesucristo alma mía alaba dios capítulo 4 versículo 13 dice la biblia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo está hablando de los dones espirituales si leemos del verso 10 adelante que viene el apóstol viene el propeta viene el evangelista viene el pastor viene el maestro y vienen esos esos dones a cual dio ha dado a la iglesia a su pueblo para la gloria y la honra de su nombre dios tiene un llamado dios tiene un llamado para ti amigos que escuchen esta hora hermanos que escuchen esta hora que ha estado buscando dirección que ha estado buscando presencia para saber cuál es el plan y el ministerio que dios tiene para tu vida quiero que sepas que si dios tiene un llamado para ti porque como no ha recibido o no entiende lo que dios tiene para ti te ha rendido y el enemigo te ha hecho creer que para ti no hay llamado pero tengo para decirte que mentira de sataná dios tiene un llamado para todo y todo esto es por lo que hizo mi rey mi señor mi salvador en la cruz ese sacrificio tan alto al cual él pagó la cual dios lo dio por nosotros para que ese sacrificio se llevara a cabo y hoy dios pueda a través de ese sacrificio llamarnos y ponernos a funcionar y a trabajar en el cuerpo que es el cuerpo de nuestro señor jesucristo la cual él es la cabeza y cuando dicen que él es la cabeza es porque él no va a dirigir alma mía la va a dios imagínese un cuerpo sin cabeza donde te cree que va ahí y se mueve allá en mi país en la república dominicana alma mía la va a dios a veces nuestros padres nos ponían a matar un pollo de esos de esos pollos gringos y voy a traer un ejemplo para que entiendan lo que es un cuerpo sin cabeza y mi papá o mi mamá me decían que le mochara la cabeza al gallo o al pollo y yo lo hacía como chamaquito buscaba un cuchillo o un machete y le mochaba la cabeza y lo soltaba y a veces salían corriendo y daban cuatro cinco o seis pasos y chocaban pum 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 y se morían pero cuando no tenían la cabeza no sabía pan de iva chocaban de una vez así es un cuerpo sin cristo si hoy no escuchamos a la voz de dios y dejemos y dejemos que nuestro señor jesucristo nos guíe nos transforme y nos use vamos a andar como anda un pollo sin cabeza siempre chocando siempre fallando siempre haciendo lo incorrecto y si mueres sin cristo jesús no vas a chocar con nada pero te vas a mantener quemándose en un fuego eterno de la cual dios te quiere salvar que es el infierno y por eso hoy dios quiere que entendamos que para el nada es imposible si es una bestia si es un ave si es un pez quiero usar a maria a pedro a juan y a todos los que están escuchando en esta hora edwin manuel nico mi hijo a todos los que están escuchando en esta hora dios tiene un llamado para tu vida para dios nada es imposible no le creas al enemigo que te hace pensar que tú no vas a poder porque no sabe hablar o porque tal vez el enemigo te ha dicho que tú eres bruto que hay que decirte las cosas tantas veces que no entiendes tal vez el enemigo te hace pensar que tú siempre vas a ser un fracasado porque todo lo que ha intentado en tu vida te ha fallado vengo para decirte que no le creas a la voz de sataná crea a la voz de dios hoy dios te dice tengo un llamado para ti acepta el llamado de dios y lo primordial que dios quiere que tú reciba de él es la salvación la salvación la salvación es lo más precioso que tú y yo podemos recibir más que los dones más que todo eso la salvación es lo más importante por eso murió por eso murió Cristo sobre todo lo primordial para la salvación de tu arma después de la salvación viene la bendición todo eso viene unido a la salvación que son los frutos del Espíritu Santo pero aquí lo que más le interesa es tu salvación así como tenía un llamado para ese ladrón que estaba en la cruz y lo salvó y ese hombre no hizo nada porque no podía hacer nada porque estaba clavado por los pies por las manos y era un ladrón era un ladrón era un ladrón ahora es un santo de dios debemos de dejar de dejarnos de referir a este hombre de la cruz como ladrón ella no es ladrón él es un santo él está en los cielos con nuestro señor Jesucristo era un ladrón pero dios lo salvó porque dios tenía un llamado para su vida y hoy está en los reinos de los cielos gozándose Juan cuando subió que dios le dio la visión él dijo que vio una multitud de gente con vestidura de blanco adorando al cordero de dios ahí estaba el que ese que una vez fue un ladrón porque escuchó el llamado de dios y entendió que jesús era el hijo de dios entendió que jesús estaba muriendo por él y por mí entendió y recibió la bendición de dios lo más importante que dios le agrada es la salvación de tu alma hoy el llamado que dios tiene para tu vida es de salvar tu alma porque dios a jesús por ti y por mí y por todo el mundo para que a todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna a eso lo que dios le importa donde tú vas a pasar tu eternidad el reto lo hace el espíritu santo a través de dios cuando escuche ese llamado y recibe la salvación ahora dios te va a usar como un vaso o como una botella como usted quiera comparar pero cuando usted tiene sed cuando usted tiene sed usted agarra un vaso usted no se lo come ¿verdad? y lo mata crac 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 cha cha y se lo traga porque eso no le va a quitar la sed ¿si o no? usted come el vaso le echa agua entonces se toma el agua y el agua le quita la sed cuando usted y yo recibimos la salvación y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo venimos a hacer vaso yo no te voy a quitar la sed tú no le vas a quitar la sed a nadie pero cuando el espíritu santo viene y mora en nosotros y nos sella ahora estamos llenos de él ahora dios no va a usar para quitarle la sed y el hambre de justicia aquello que todavía no han recibido a Jesucristo aquello que todavía no han sido llenados y saciados con el poder del espíritu santo hoy dios quiere salvar para que sea un vaso un vaso de honra y el quitarle la sed a mucho y salvar a otros de que no se mueran deshidratados cuanto alaban a Jehová para que me entienda hay mucho deshidratado espiritual que tienen sed pero que no hay personas que escuchan el llamado de dios 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 está diciendo tengo un llamado para todo porque yo di a mi hijo para que tú hoy puedas ser usado y salvado y transformado y cambiado y liberado con la sangre derramada de mi hijo amado que es la sangre del cordero de dios amigo a dios lo que hoy le importa es tu alma por eso murió cristo para salvar tu alma escucha hoy el llamado de dios y dale tu corazón al señor reconcíliate con dios porque se pagó un precio en alto por tu alma y por la mía yo escuché el llamado de dios y hoy dios se está manifestando a través de mí para hoy usarme y el ministrarte a tu vida y a tu alma y a miles y miles y miles de personas que puedan escuchar este mensaje de que dios tiene un llamado para ti y que no le creas a esa mentira que satanás te ha venido diciendo por mucho tiempo de que siempre será un ladrón de que siempre será un adicto de que siempre será una prostituta de que siempre será un adultero mira todo lo que es pecado todo lo que te ha ido mal a tu vida con lo que el enemigo te manipula hoy dios te dice al revés yo tengo el llamado para ti 1 Corintios 1 de 25 hasta 30 el dice lo más vil y lo más despreciado del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios dios tiene un llamado para todo oye los más vil y los más despreciables ahí cae el cuervo ahí cae el mulo y ahí cae el pe es un pe cuando usted agarra esos peces que los pone ahí y nadie se lo come o nadie lo usa lo deja mucho rato en una cocina cuando usted abre la puerta es una peste estamos hablando de algo literal para traerte una enseñanza espiritual que no importa si tú le apestas al mundo le apestas a tu familia alma mía por los problemas que tiene en tu vida hoy dios te quiere salvar hoy dios tiene un llamado para ti para que seamos de olor fragante delante de dios y como podemos hacer de olor fragante si aceptamos a jesús si aceptamos el llamado de dios dios nos transforma nos lava nos limpia y ahora venimos a hacer de olor fragante a dios tal vez para los hombres como cristianos le apestemos a lo que tienen a sentar encima pero para dios vamos a hacer olor fragante pero eso es si escucha el llamado de dios y le da tu corazón a dios todos los medios de podrerotiempo.org con muchos medios el pastor ahí tiene disponible para que escriba para que le diga a él o a los que le ayudan con él y Cepeda lo que ayuda yo quiero recibir a jesús yo voy a escuchar y voy a aceptar el llamado no sea de los pocos que dicen yo no voy a aceptar yo no voy a a recibir yo estoy bien como estoy no sea de eso sea de aquello que dicen señor sabes que te necesito y acepto tu llamado hoy vengo para que me transforme para que me salve para que me guíe para la gloria y la honra de su santo nombre escucha el llamado de dios escríbeno hay muchas maneras como tú comunicarte con nosotros escríbeno que seremos instrumento de dios para que dios transforme tu vida así que escríbeno queremos saber de ti pastor los micrófonos son suyos dios bendiga dios bendiga nuestro hermano pedro mateo estamos atendiendo aquí las computadoras bendito el nombre del señor también nos pueden llamar al 781-808-4080 aquí en cabina también nos pueden llamar cuando estamos en vivo en la 781-480-3718 y le damos unos minutos bendito el nombre del señor si hay alguien en esta hora que desea la oración quiere salvar su alma escuche bien quiere salvar su alma alabado el nombre de jesucristo es lo más importante que tú y yo pedro y cualquiera persona cualquier ser humano en este mundo tenga eso es lo más importante no es el dinero en el banco mano pedro no es el dinero en el banco no es la casa que tú tienes no es el carro último modelo es tu alma bendito el nombre del señor 781-480-3718 en esta hora te digo sal de las drogas sal del alcohol de la prostitución de lo que está impidiendo que te comuniques directamente con dios y es el pecado es el pecado bendito el nombre de jesús saludamos a la hermana nelly su esposo luis martínez y los pastores locales bendito dios hermanos en cristo en diferentes partes de la nación y del mundo entero nuestro hermano pedro mateo escúchalo sábado tras sábado bendito dios aquí en radio postreros tiempos también puede escuchar sus programas grabados en postreros tiempo punto o rg también en nuestro canal de youtube hay un sinnúmero de predicación de este programa pisando terreno es de gran bendición hermano pedro amén alabado dios 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 ha ministrado a tu vida la fuente tan abierta el llamado está siempre y cuando tú escuches y reconozca los medios por tener los tiempos que están 24 horas luis martínez tiene página ahí donde tú puedes escribir y preguntarle cómo yo puedo recibir a cristo cómo yo puedo aceptar ese llamado los micrófonos digo los teléfonos y si los micrófonos también están abiertos en este momento aleluya pero en un futuro también si pasó y tú escucha este mensaje a las 3 o a las 2 de la mañana escribe que el pastor cuando se levante a la hora que él se levante él se va a comunicar contigo hermano hermano pedro déjale saber también tu página web y el hermano que está atendiendo eso ahí amén tenemos una página ahí en facebook donde subimos también todos estos mensajes a la donde se puede unir con nosotros hr amén 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 Gloria a Dios. Muchas gracias por su sintonía. Escúchala en vivo y en directo, solamente en Radio Postleros Tiempo. Bajando la aplicación, nos puedes seguir a través de Facebook. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y también nos puedes seguir en los medios sociales como Twitter. Dios les bendiga. You are listening to 93.5 FM, Boston. Gracias por estar escuchando esta emisora. Visita nuestro canal en YouTube, puedes ver nuestros programas grabados. Nos encuentra como Postleros Tiempos. También puedes encontrarnos en los medios sociales de Facebook y Twitter. Ahora, continuamos con la programación. 93.5 FM, Boston. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, hace temblar al diablo y a las legiones de demonios. ¡Aleluya en el nombre!